El demonio anda al acecho para ver a quien se lleva El demonio anda al acecho para ver a quien se lleva Usaremos la armadura de la palabra de Dios Porque ahí está la fuerza del Espíritu Santo Porque ahí está la fuerza del Espíritu Santo Los soldados de Jesús somos hombres de batalla Los soldados de Jesús somos hombres de batalla Y a la hora del peligro no nos sabemos ranjar Porque andando con Jesús nada nos puede pasar Porque andando con Jesús nada nos puede pasar Los soldados de Jesús caminamos en victoria Los soldados de Jesús caminamos en victoria Y aunque tengamos caída seguimos en la lucha Predicando el Evangelio para la gloria de Dios Predicando el Evangelio para la gloria de Dios Daremos la batalla en contra del enemigo Cuidaremos el rebaño que Jesús encomendó A los hombres de su iglesia con el poder que les dio A los hombres de su iglesia con el poder que les dio Jesucristo por amor ha muerto crucificado Jesucristo por amor ha muerto crucificado Fue enterrado en un sepulcro y de allá se levantó Para la gloria del Padre de la muerte nos libró Para la gloria del Padre de la muerte nos libró Ya suenan los tambores y campanas del santuario Ya suenan los tambores y campanas del santuario Ya los coros celestiales entonan sus melodías Santo, 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 osana el salvador Santo, 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 osana el vencedor